Y como soy la solución para todo, ahora le vamos a contar que la semana pasada tuvimos una ganadora Y está aquí, ¿verdad? Pero es que aquí no me dicen nada, pero yo todo me lo sé ¿Cómo se llama nuestra amiga? La ganadora, cantante ya clasificada y todo Claro que sí, no que todo se lo sabe y todo lo resuelve, ¿no? Oiga, deje colarse en lo que dice Gusano Es que aquí lo estoy oyendo y me parece un comentario acertado Le voy a decir una cosa, en todo lo que se mete ese carajo termina podrido Ese muchacho me agrada, me agrada bastante, tiene la actitud correcta Sí, claro, viera qué actitud más correcta tiene el hombre Correctísima Bueno, le presento a la ganadora de la semana pasada, que usted la conoce como concursante Mi amiga, mi amiga Lucy La pegó Lucy, Lucy, Lucy Ven, que te queremos, primero te queremos dar tu premio Y para ganar tu premio tenés que tomarte una foto con esta mujer Oiga, cuidado la demanda, ¿verdad? Buenas noches, ¿cómo estás mi amor? Vente para el centro